Gente guapa y sexy de... Espero estén bien, de lo mejor a cada rato cambia esta cosa. Realmente no sé por qué estoy haciendo este video. Según los comentarios de 2022, 2021, 2020, y en sí, desde que conocí al Whatever, la gente me ha dicho que soy un naco moreno que no debería de hacer videos, y menos de comedia. Hoy en día, Whatever Bueno comiendo arroz tiene más visitas que yo. A él y en su último video tiene más visitas que yo. Al menos Héctor Leal... Bueno, a ver, espera. Ah, no mames. No mames, creí que Héctor Leal ya tenía más visitas que yo, pero no, banda. Yeah, aunque de esperanza. Hablemos del inicio del 2023. Ya arrancó y sin pele. ¡No! Nunca lo vi jugar, pero ¡no! ¿Por qué cuando nace una leyenda, naturalmente otra se va? Messi se acababa de convertir en leyenda de por vida y por horas, y fue como si Pelé dijera, con permiso voy al bañero, que el dios del fútbol lo tenga en su gloria. Pero ya en serio, banda. El 2023 arrancó mal. Mal, mal, nada bien. Y él... A Bad Bunny ya se le subió. Me caí mejor cuando tenía una concha en la cabeza y no aventaba celulares. ¡El millón, el millón, el millón! ¡No! 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 Hay tabulantes. Y sí, aceptémoslo. La gente fanatizada se vuelve muy tonta. Vemos a nuestro ídolo y es como si alguien nos desconectara el cable de la inteligencia. Claro. Newton lo decía. Cuando cae un objeto, de manera perfecta... ¡Doctor Grant! ¡Házmelo! Bien, continuemos. ¿Quién soy yo? Yo soy Luisito Rey. El hombre que tiene migajas de visitas donde antes hubo rosca de rejes. Por cierto, ¿qué pedo con la fiebre japonesa, güey? Che, gente rara. Ok, ya. ¿Qué pedo con este güey? Ya salí de la víctima con el tema de que me hagan esperar. A mí nadie me hace esperar. Nadie. Yo no soy esclavo de nadie. ¿Lo han visto? En una cita, por ejemplo. Pero no he enojado. Esos 15 minutos yo los disfruto, son conmigo. 15 minutos para mí. Nadie me chinga. Estaban agendados con alguien más y me los regaló. Maravilla. O sea, al final nomás falta que diga. ¿Sale? Y ahora para ser como yo, ¿qué necesitan? Vender 10 perfumes que les vamos a dar. ¿Vale? Para que sean como yo, güey. Porque te vas a morir, cabrón. Un día te vas a morir. No importa, güey. Roba, güey. Agarra la tarjeta de tu mamá y véndela, güey. Porque nos vamos a morir un día, güey. ¿Sale? Entonces quiero que vendan esos 10 mil perfumes para que sean como yo. Que ya gana de las ganancias de los 200 mil perfumes que vendemos a diario. Pero quiere ser como yo, ¿no? Venga, acepta la muerte. Dale, hijo. Y regresa aquí siendo un triunfador. Otro clamato. ¿Por qué estoy hablando en una alberca, güey? ¿Por qué no lo hago así como en un escenario normal? ¿Por qué tengo que estar así? Ni yo lo sé, güey. ¿Pero sabes por qué, güey? Un día me voy a morir, cabrón. Prefiero estar haciéndolo aquí, güey. Enseñando mi body, mi cuerpo, güey. Que con un pinche traje, güey. Que me va todo pendejo. El de traje o yo se va a morir. Prefiero estar yo aquí. ¿Verdad? La chava me voltea a ver. Interesante, pero no creo. Lo único que creo es en mí. En Yoko. Y en mí. Besos, time. Por cierto, te quiero, cabrón. Tú. Tú, cabrón. Te quiero mucho, güey. También a ti, cabrón. ¡Quítate tú! Hoy hablaremos de los chinelos. Ah, los que no tienen dientes. No, no, esos son chimuelos. Ah, los chinelos. Los que son de Chile. No, no, esos son chilenos. Ah, yo sé que son los chinelos. A ver, a ver, espera. ¿Por qué estamos hablando de esto? Háblanos de algo que nos cague de risa. Ok, está bien. Hablaremos de la banda que va perdida en la calle. ¿Cómo? Sí, haz de cuenta. ¿Cuántas veces no hemos visto un cuate caminando en la calle que va como zombie buscando comida? ¡Ahí hay comida! Y es que, güey, la comida callejera es única. Aquí mi lista de 5 comidas rápidas que puedes conseguir en la calle. Número 5, pollo Kentucky. Ahora, esto cuando el pollo está completo, güey. Cuando el universo se aline y realmente tienes tu pedido como debe de ser. Porque nunca falta que de repente hables el pedido domicilio y es así como... Ah, mames, no me mandaron salsas, güey. O así de... ¿Qué pedo? ¿Dos ensaladas, güey? ¿Y el puré? Por eso, la gente, es mejor ir a la sucursal y de repente te encuentras asesino rapeando. Chicken sandwich, ya está servido, au, con el mejor pollo que se ha freído. Número 4, tacos en la calle. ¿Cuáles sean de birria, de pastor? Esperen un momento. Tacos de culo y de jamón. Tacos de frijoles y de pastor. Se asignan una risa. Pésima. Por cierto, ¿alguno de ustedes es gay? Bueno, antes, número 3. Guaraches y quesadillas. Guaraches, sí. Ok, ya. En México está el chiste emblemático de la chancla. Que es cuando tu mamá te regaña y te aventaba la chancla. Bueno, el guarache es parecido, solamente que es un calzado superior, güey. En comidas más grandes. Es como si Ronda Rosie usara guaraches y le tomaran la medida del calzado. Y eso lo convirtieran en masa. Y sobre esa masa le pusieran guisado. Así de lo que quieras. Si eres de México, ya ni te digo. Pero si eres de otro país, imagínate que así sobre el guarache, güey, le echaran un churrasco con chimichurri, güey. O que le echaran un cevichito peruano, güey. O una arepa rebosante. O ya de pernis para los chilangos, güey. Que le pusieran doritos, güey. Doritos, pero encima cueritos. Y aparte de eso, le pusieran chamoy y luego chela, güey. No mames. Y luego mole, güey. Salsita, tajín y luego, eh, eh, eh. Nutella, güey. Bombón y chantillín. Chispas de chocolate, güey. No mames. ¡Uh! ¡Vámonos recio! Número 2. Starbucks. ¡Qué joya! ¡Oh, no mames! No pude hacer una lagartija. Bueno, pero estuve haciendo ejercicio hace rato, güey. No crean que soy un pinche débil. No mames, pero sí no pude hacer una. ¡Qué joya! Pagar tu Starbucks, güey, por 7 veces el precio de lo que vale un café normal. No mames, si sales del café, así diciendo, no mames, véanme, soy rico con el café. Y número 1. Las morritas. Calma, sigue ahí. El número 1 de comida callejera son los gratis. ¿De qué estás hablando, carnal? Bueno, no necesariamente, pero me refiero como al arte urbano. Acá los letreros, los espectaculares. Pero eso no se come, eso se ve. Bueno, pero luego, en los letreros de comida, hay anuncios de comida. ¡Ah, sí! Como un día, mi primo y Moicas, estábamos pintando un grafiti, carnal, y en eso que de repente escuchamos cómo se rompe una botella así en la calle, y así que volteamos así, no manches, ¿qué está pasando? Un cuate así arañando un carro, pero con sangre, banda. Así con sangre, no se sabía si era de él o si era de otra persona, pero tenía sangre así como, ¿qué pedo, carnal? ¿Cómo estás? Y en eso voltea, tenía cara como de robot. Bueno, o sea, era muy moreno. Yo le vi como cara de robot y ya, ya yo le dije a mi primo, ya vámonos, vámonos ya. Este, y ya. Pero sí se quedó la sangre y yo la tuve que lavar por cara de mi tío. El papá de Moicas. Gracias, CJ, por tu anecdotario. Por cierto, les preguntaba, alguien de aquí es gay. ¿No sienten que los gays tienen ventajas sobre los normales? O sea, no es que los gays no sean normales, pero a lo que me refiero es que los gays pueden entrar al baño de mujeres. Hey, es baño de mujeres. ¿Son mis derechos como gay o qué? ¿Eres represor? No, adelante. Al ser gay, tienes más placer. Bésame, Julián. Bésame, amiga. Bésenme los dos. Soy su dios. Y sobre todo, en la calle todos los quieren mirar y también nadie los quiere mirar. No en mala onda, sino porque pues algunos son homofóbicos y les da fobia los homos. Y hablando de homos, ¿qué homos les gusta más? ¿El homo izquierdo o el derecho? Perdónenme, estoy un poco oxidado. La verdad es que el momento de escribir no sabía bien de qué hablar, así que estoy improvisando un poco. Ya sé, hablemos de TikTok, güey. De eso casi no se ha hablado. La verdad, sí se ha hablado. Bueno, pero les tengo un chiste que nadie, nadie se sabe, güey. Es nuevo, lo inventé yo. Ahí les va. ¿Qué significa TikTok? Significa, olvida tu tic. Es un verde joven. Significa, olvida tu tic, olvida tu toque. Y mejor, ve TikTok para olvidar el TikTok de tu triste vida. No, oye, en serio, les quería decir feliz año, que la pasen bonito y recordarles que estamos subiendo Luisito Radio los lunes. Un invitado especial hablando acá de todo para que lo chequen, claro que sí. Además, los viernes, como hoy, que estaremos subiendo videoblogs. Pero el videoblog es como desenterrar dinosaurios, o sea, ya pasó de moda. Sí pues, pero a mí me gusta Jurassic Park, por eso estaremos subiendo videoblogs los viernes. No sé realmente de qué vayan a tratar, así que cometen en los comentarios, comentando de qué quisieras que habláramos en futuros videoblogs. Claro que sí, además, además, ya tenemos fondo. ¿No es así, mi querido Luisito Rey del futuro? Así es, Luisito Rey del pasado, ¿cómo estás? Te saluda plenamente aquí. Pues sí, ya tenemos foro, este justamente, mira, voltealo hacia allá, ya lo tenemos ya acomodado después de mucha talacha, pero ya está. Así es, también de este lado. Entonces ya vamos a poder grabar aquí, fondo, fondo de videoblogs, claro que sí. Y pues bueno, los invitamos a todos también, claro que sí, que se avienten los próximos videoblogs, creo que sí. Regreso contigo, Luisito Rey del futuro. Gracias, Luisito Rey del pasado. Ya lo saben, nuevos, nuevos videoblogs para todos ustedes. Suscríbete, comparte este video si es que te gustó y recomiéndalo con tus amigos, claro que sí, ya sabes, todo lo que se hace, a ver si en este año llegamos a los 10 millones, ¿vale? Nos vemos en un segundo, hasta luego. Pásenla bonito, hey, los amo. ¡Hasta luego! LK Network Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación